El día flores, el árbol con el que se hizo la cruz, en la que fuera clavado, en la que murió Jesús, daría frutos el árbol con el que hicieron la cruz, habrá jugado a su sombra cuando era niño Jesús. ¿Cómo serían las hojas del árbol que se hizo cruz? Las habrá visto en otoño por el viento Jesús. ¿De qué madera sería aquel árbol de la cruz? Que soportó el peso enorme del calvario de Jesús. Árbol, flores, frutas, hojas, maderas de aquella cruz. ¿Dónde andarán sus cenizas con la sangre de Jesús? Con la sangre de Jesús. Con la sangre de Jesús. Escúchame Jesús. Desde la cruz en la que fuiste clavado me acompañas desde niño. Al universo acompañas como fuente de cariño, de inspiración, de alabanza. Se dijo todo de ti, del sueño, la esperanza. Pero de pronto en mi alma nació la curiosidad. Yo quiero saber qué se hizo de la cruz en la que vos sufriste, Jesús. Saber si la conociste antes que fuera tormento. Jesús, yo quisiera saber después qué pasó. Si algún otro mortal cruzó la cruz en la que te clavaron. O si después la quemaron. O si alguien la guardó. Tu manto se conservó. La Verónica también. Pero quién me dice quién y cuál fue el final de la cruz. O si conociste ese árbol. ¡Quiero saberlo, Jesús! Árbol, flores, frutas, hojas, maderas de aquella cruz. ¿Dónde andarán sus cenizas? Con la sangre de Jesús. Con la sangre de Jesús. Con la sangre... De Jesús. Olor a la carne de Jesús. Por favor! Te miras kilka de cosas.